Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Damas y caballeros Damas y caballeros ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por estar con nosotros A esta hora de la noche Para transmitirles a ustedes Lo más importante en este día A través de nuestra edición estelar Noticias Alive En nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Es un placer saludarles Es un placer saludarles como siempre Acompañándoles para informarles De lo que acontece En nuestro país Hoy miércoles 31 de julio Del año 2019 Iniciamos con lo que ha ocurrido hoy Esta mañana La Alianza Cívica por la Justicia Y la Democracia Se presentó A las instalaciones del Incae Para darle continuación A la mesa de negociación Que lleva a cabo Con la delegación del gobierno La diferencia es que La última no se presentó A como esperaba la Alianza Cívica Posteriormente emitieron un comunicado En el que asegura Que la falta de disposición al diálogo De parte del gobierno Afecta a toda la población nicaragüense Darío Noticias La mesa de negociación Requiere abordar el cumplimiento total De los acuerdos aprobados De precios políticos Y de libertades ciudadanas La agenda pendiente de democratización Y de reformas electorales Verdad, justicia, reparación y no repetición Así como sus mecanismos de implementación Entre ellos El retorno seguro de los exiliados Libertad de expresión Restitución de personerías jurídicas Desarme de parapoliciales Y autonomía universitaria Desafortunadamente La contraparte gubernamental No se ha hecho presente Con la que demuestra una vez más Su falta de voluntad Para resolver la crisis actual Por la vía cívica Que también demanda La comunidad internacional La negativa al diálogo Y el incumplimiento De los acuerdos aprobados Castiga a toda la población Incrementa la pobreza El desempleo La necesidad de emigrar Y la desesperanza Responsabilizamos Al régimen Por el dolor de las familias De las víctimas De los presos políticos Y sus familiares El sufrimiento De los exiliados Y de los hogares Que han perdido sus empleos Todo lo que ha pasado en Nicaragua Es responsabilidad De este régimen Que ha reprimido Y continúa reprimiendo Indiscriminadamente El descontento popular Reafirmamos Nuestro compromiso Por un acuerdo Político efectivo Y de buena fe Que brinde estabilidad Al país Y genere avances En materia de reforma electoral Adelanto de elecciones Y derechos humanos Darío Noticias Gracias por continuar Informándose con nosotros Esta tarde La Comisión Permanente De Derechos Humanos Ha acusado De misógino Al policía Que detuvo Y agredió A la abogada De la CPDH En la estación policial En Masaya El pasado viernes Esto debido A que el agente policial Ha interpuesto Una queja Ante la Corte Suprema De Justicia Solicitando Que se le cancele La licencia A la doctora María Oviedo Para que no pueda Ejercer sus funciones Como abogada Defensora De Derechos Humanos Darío Noticias Quiero mencionar De que este señor Policía Es una persona Que se está Exponiendo Ante el pueblo Nicaragua Ante la sociedad Nicaragüense Ante nuestro gremio De abogados Y defensores De derechos humanos Como misógeno Recordemos que Nicaragua Firmó Ha firmado Convenios internacionales De la erradicación De todas las formas De violencia Contra la mujer De ahí deviene La ley 779 Es decir Nicaragua Como país Y en consecuencia Todas sus instituciones Prohíbe Toda forma De violencia De discriminación Contra las mujeres En este caso La policía nacional La institución De la policía A través de esta persona Se está Volviendo O este tema Lo está volviendo Un tema ya De violencia Contra la mujer Porque ya no solo Agredió a María Y sus dos compañeras Policía La agredieron En la estación De policía De Masaya Sino que pretenden Quitarle Su medio De trabajo Que es el ejercicio De la profesión De abogada Consideramos Y lo puedo catalogar A él Como un misógeno Que es la misoginia Es el odio Hacia las mujeres Es decir Esta persona Se está manifestando Este señor policía Como una persona Exacerbada Con odio Hacia nuestra compañera Y lo que ella Representa como mujer Como funcionaria Y como profesional Del derecho Yo he llamado A estas instituciones A la Corte Suprema De Justicia Quien de manera Sin precedente Expedita Perdón Dio trámite A una queja El mismo día Que fue presentada En 24 horas Menos de 24 horas Tenemos la queja Presentada El proveído De la Corte Suprema De Justicia Y la notificación A nuestra compañera Darío Noticias Seguimos informando El actual presidente De El Salvador Nayib Bukele Ha calificado Como un gran error La decisión Del ex presidente Y prófugo De la justicia De ese país Mauricio Funes Cartagena Al nacionalizarse Nicaragüense Veamos Darío Noticias Él cometió Un gran error Porque Él siempre había Dicho Y siempre había Argumentado Era su único argumento No tenía otro argumento Él nunca Él nunca se defendió Porque nunca acudió A los tribunales Tiene cinco órdenes De captura Nunca acudió A ninguno De los cinco juicios Que tiene pendientes De hecho Dejó a su esposa A su ex esposa Sola Que fuera a un juicio Lo cual me parece Lo más Bajero Que puede existir Como ser humano Pero aparte de eso Y aparte de haberse Robado el dinero A los salvadoreños Y aparte De haber defraudado A la confianza De los salvadoreños Incluyendo la mía Que me arrepiento De haber votado por él Porque es una basura Pero aparte de todo eso Su argumento Siempre había sido De que él era Un perseguido político Y que él no era un criminal Que él no era un ladrón Sino que él era Un perseguido político Y por lo tanto Él pedía Asilo político En Nicaragua Bueno Dijo primero Que se había ido Por unas consultorías Luego resultó Que era mentira Y que estaba pidiendo Asilo político Pero él decía Que podía Asilo político Porque era Un perseguido político Y en efecto Aunque todos sabemos Que es un vil ladrón En efecto Los asilos políticos Se dan A los perseguidos políticos Entre otras cosas Es decir Si encaja La figura De asilado político Para un perseguido político Pero este día Al convertirse Nicaragüense Nicaragüense Ella no puede pedir Asilo político En el país De él Nicaragua Porque uno no puede Pedir asilo político En el país Donde uno vive Por lo tanto Desaparece Su asilo político Y él simplemente Es un criminal Nada más Él se escude En que la constitución De Nicaragua Dice que un nicaragüense No puede ser extraditado Y al ser él Nicaragüense Pues no puede ser extraditado Pero Es el equivalente Penalmente hablando Es el equivalente Que venga él Por supuesto Es otra tipificación De delito Pero es el equivalente Que venga un nicaragüense Asesine cinco salvadoreños Y huye a Nicaragua La constitución De Nicaragua Siempre va a decir Que ningún nicaragüense Puede ser extraditado Pero la realidad Es que esa persona Ha cometido un crimen En El Salvador Y tiene que pagar por él Diga lo que diga La constitución De Nicaragua Darío Noticias En fuertes declaraciones El presidente De la asamblea Legislativa De El Salvador Ha calificado Como cáncer Al presidente De Nicaragua Daniel Ortega Además de criticarlo Por haberle otorgado La nacionalidad nicaragüense Al expresidente De El Salvador Mauricio Funes Darío Noticias Los diputados Además opinaron Sobre que el expresidente Mauricio Funes Y su núcleo familiar Ahora poseen La nacionalidad nicaragüense El expresidente Funes Pues tendrá por cálcer Lo que es La república De Nicaragua Porque una vez Que pongo un pie Fuera de Nicaragua Pues está sujeto A que un tercer país Puede hacer efectiva La detención Bueno De un tirano Como Daniel Ortega Esperemos cualquier cosa Verdad Ese señor Es un cáncer Para la hermana Nación De Nicaragua Es un verdadero Sátrapa Es una persona Que traicionó Una revolución El exmandatario Mauricio Funes Sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco Y Diego Roberto Funes Caña Así como su compañera De vida Ada Michelle Guzmán Sigüenza Tienen orden de captura Por el caso Denominado saqueo público Una presunta malversación Por más de 350 millones De dólares Que como diputados Nosotros podremos emitir Un juicio de valor personal Pero tenemos que respetar La institucionalidad Son instituciones separadas Al respecto El presidente De la república Expresó En su afán Por huir de la justicia Hoy el nicaragüense Mauricio Funes Quien alguna vez Fue presidente De El Salvador Votó su único argumento Ya que la constitución Nicaragüense No otorga nacionalidad Por persecución política Está claro que Él Solo está haciendo Todo lo posible Porque no lo alcance La justicia Pero como todos sabemos Esta tarde o temprano Llega Para el noticiero Sara Méndez Darío Noticias La situación De los refugiados Nicaragüenses Que se encuentran En Costa Rica Se torna crítica Esto de acuerdo A la Agencia Para los Refugiados De la Organización De las Naciones Unidas Veamos el siguiente Reporte Cortesía De La Voz De América Darío Noticias Según ACNUR La Agencia De la ONU Para los Refugiados Desde abril De 2018 Más de 50 mil Nicaragüenses Han huido del país Costa Rica recibe A diario Aproximadamente Dos mil solicitudes De asilo De nicaragüenses De que lleva Dos bolsas De frijoles Según la organización SOS Nicaragua La situación De los refugiados Nicaragüenses Que llegaron En el marco De la crisis Socio-política De abril De 2018 A Costa Rica No ha sido fácil Y se está Tornando crítica Ya no recibimos Las mismas ayudas Que recibíamos antes Y esto ha conllevado A que nosotros Tengamos una labor Un poco más tensiva Por obtener menos Ayudas económicas Para darle de comer A nuestros hermanos Refugiados María Asunción Danga Y otros miembros De la diáspora Nicaragüense Ya establecidos Por años En Costa Rica Se unieron Para ayudar A sus connacionales SOS Nicaragua Se originó Se fundó Hace un año Desde que empezó La crisis Socio-política En el país Cientos de nicaragüenses Han llegado aquí A San José Costa Rica Para pedir ayuda Ellos se encargan De asistir En las necesidades Básicas De estas personas Exiliadas Con salud Educación Asesoría legal Y sobre todo Alimentación Tenemos los casos De que hay mucha gente Que está regresando A dormir a los parques Porque no tienen Cómo pagar Si consiguen Trabajos Son trabajos Que no son De buena paga O que los contratan Nada más Por una semana Los periodistas De Nicaragua Actual Son algunos De los beneficiados Con esta ayuda En muchas ocasiones Describen Es gracias A las donaciones Que pueden continuar Su labor En el exilio Pero sobre todo La ventaja Que tenemos Las redes sociales Pero si no tienes El internet Y la velocidad Para poder transmitir Entonces Eso te implica muchísimo Las ganas las tenemos Incluso pues No tenemos un salario Fijo Como lo teníamos En Nicaragua Que teníamos Cada 15 Un pago Cada 30 Un pago Acá no Acá es por la voluntad De nuestros seguidores Y a ellos Les agradecemos muchísimo Hasta con nosotros Yelsina Espinosa También periodista ¿Se imaginan Un mundo sin información? Fue el titular Que publicó El diario La Prensa Luego de que Carlos Fernando Chamorro Se exilió a Costa Rica Junto a otros Periodistas Nicaragüenses A pesar del exilio El estar lejos De su familia Y la falta de recursos Muchos esperan Poder regresar A Nicaragua Algún día Cristina Queicedo Smith Voz de América San José Costa Rica Darío Noticias Seguimos informando A esta hora de la noche A las 7 Con 7 Minutos Este día Se registró Un incidente Entre el Ex prisionero político Ricardo Baltodano Y la periodista Oficialista De Canal 13 Suyén Cortés De acuerdo a la versión De Ricardo Baltodano Esta Suyén Cortés Lo enfrentó Con un teléfono celular Esto ocurrió En un supermercado De la ciudad De Managua El detalle De lo que ocurrió En las siguientes Declaraciones De Ricardo Baltodano Darío Noticias La opinión pública Nacional E internacional Para aclarar Lo siguiente El día de hoy A las 11 De la mañana Me encontraba Haciendo compras En un supermercado De la ciudad De Managua Y estando ya En la fila Y escuchando La conferencia Que la alianza Cívica Estaba brindando De repente Una persona Apareció Por detrás De nosotros Y se acercó Hacia mí Y me dijo Terrorista Yo en ese momento Volqué a ver Volqué a ver A esa persona Y le dije Ah pues si Yo soy terrorista Usted es apa ¿Verdad? Ella se alejó Un metro Más o menos Y me dijo A mucha honra Entonces yo le contesté Ah pues entonces Usted es re zapa A partir de eso Ella sacó Su celular Y de manera Violenta Y agresiva Se dirigió Hacia mí ¿Verdad? Filmándome Y prácticamente Poniéndome El celular En la cara Yo lo que hice Fue a apartar El celular En la cara Y decirle Que se calmara Pero no hubo manera De que se calmara Tuve que Trasladarme Detrás de una Mercadería Que estaban vendiendo Por ahí ¿Verdad? Y no Y no Y para tratar Diciéndole Pues que se calmara No hubo manera No hubo manera Más bien Lejos de eso Más bien Gritó Y voy a llamar A la policía En ese momento Yo Entendí Que había caído En una provocación A esa señora Yo no le toqué Un solo pelo Ni pretendí En ningún momento Tocarle Un solo pelo Jamás he agredido A una mujer Ni a nadie En general Nunca Y por lo tanto Tampoco lo iba a hacer En esa ocasión Simplemente tenía Que protegerme Y retirarme De esta provocación Y agresión Del que fue Víctima Como parte Del plan Que el gobierno Tiene Para orillar Y intimidar A los descarcelados Darío Noticias Y por último El periodista Nicaragüense Carlos Fernando Chamorro En una entrevista A La Voz de América Ha llamado A la unidad Entre periodistas Y ciudadanos Esto para continuar Defendiendo la libertad De prensa Y expresión En nuestro país Darío Noticias Lo que yo todos los días Le digo a nuestra audiencia Es Tenemos que hacer Una alianza Los ciudadanos Y los periodistas Para defender La libertad de prensa Y la libertad de expresión Haciendo periodismo Y con las redes sociales Días después De que tú saliste En el exilio La prensa Publicó En su página principal Un diario en blanco Y el titular Más o menos decía Imagínense No tener información Vivir sin información ¿Cómo crees tú Que viven ahora Los nicaragüenses A través de estas plataformas En Nicaragua Sin embargo En muchas áreas rurales En Nicaragua En donde pronto Las personas no tienen Un teléfono inteligente Para poder comunicarse ¿Cómo ha sido ¿Cómo ha sido el impacto En la sociedad Nicaragüense Tener estas limitaciones De prensa independiente En el país? Mira Lo que acaba de mencionar Del diario La Prensa Refleja El bloqueo Del gobierno Para la importación De papel Y de tinta Los medios tradicionales Están más expuestos A la censura Ese es el caso De la televisión Y de los diarios Pero las plataformas Digitales Aunque es cierto Que Nicaragua No tiene Una mayor cobertura Como otros países Han sido El pilar fundamental Para derrotar La censura Y para informarse Muchísima gente Se informa A través de Whatsapp A través de mensajes SMS Y también Acceso a Facebook Principalmente Facebook Y en segundo orden Yo diría Twitter Pero la dictadura Ha fracasado Ellos tenían Un monopolio De canales De televisión Que no tienen Ninguna credibilidad Y que básicamente Son reproductores De sus mensajes De propaganda La gente Nuestra audiencia Se quintuplicó A lo largo De este año De donde nació La audiencia Bueno Eran jóvenes Que anteriormente No consumían Quizás información Pero también Son partidarios Del régimen Que no encuentran Fuentes de información Excepto los medios Independientes Darío Noticias De esta forma Finalizamos Esta edición De Noticias Live Gracias por habernos Acompañado Será hasta el día De mañana Siempre A la misma hora Tengan buenas noches Darío Noticias Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Estamos a continuar Con la información Porque la La madrugada Nuevamente Se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias No 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 ¡Gracias!